¡Ey! ¿Qué? ¡Paso chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera del Leicester Y vamos a continuar, ahora me veis que tengo la voz un poco tocada, la verdad es que no sé por qué Cuando estuve ayer de fiesta, pero a ver No sé, tampoco estuve gritando De una manera exagerada para tener la voz así, pero bueno, da igual Leicester Boro, tenemos el primer partido del episodio, vale, terminamos en el último episodio El mercado de traspasos, jugamos ya el primer partido de Europa League Y estamos mal en la Liga, vale, la realidad es que estamos mal Perdimos con el Liverpool, empatamos con el City, que es nuestro mayor logro Aunque suene increíble, nuestro mayor logro es empatar con el City en cuatro partidos que llevamos Y perdimos con el Aston Villa, no vamos bien, vale, porque el Aston Villa es un recién ascendido Y no deberíamos haber perdido contra ellos, pero bueno, es lo que hay 58 de valoración no tenemos ahora mismo, eso de... Realmente tampoco hay que tenerlo muy en cuenta, pero está ahí, vale, está ahí Y molesta, molesta tener una valoración tan baja En fin No sé con qué vamos a ir al partido Vamos con equipo titular, sí, yo creo que es equipo titular, sí, 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 en principio sí Vamos allá, partido en casa contra el Boro Tengo muchísima calor Tengo el ventilador aquí Y me da a mí que me lo voy a tener que poner en cualquier momento Y acabo de empezar, eh, acabo de empezar, pero es que hace un calor que flipas Y lo voy a tener que poner, tío, lo voy a tener que poner Apuntando para otro lado, intentando que haga el menos ruido posible Pero es que, tío, es que o es eso o no puedo grabar porque es que me muero de calor Ha marcado Marez, ha vuelto a marcar Marez, 2-0 Ramírez ha fallado un penalti Y con este 2-0, incluso un 3-0, cae, sí, 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 cae Lo marca Willems, perfecto Y un cuarto, un cuarto ya ahí de Sturridge ahí al final, ¿no? No Bueno, pues no, pues no cae ese cuarto gol de Sturridge No pasa nada, 3-0, victoria contra el Boro Victoria contundente, la verdad Victoria contundente contra el Boro Después de perder contra el Aston Villa Hostias ¿Cómo cambia la cosa en un momento, no? Hemos pasado de 58 de valoración de manager a 80 Así, de un partido a otro Pues vale, pues muy bien, mejor Mejor, supongo, ¿no? Vale, pues, eh... Perfecto Perfecto, a ver, no me voy a quejar, vaya De que me haya subido a la valoración de manager Morris sube a 58, jugador de la cantera Que, bueno, de momento, pues... Bueno, pues... No ha tenido la oportunidad de escalar en el primer equipo que yo sepa De hecho, creo que ni siquiera está en el primer equipo El tema cantera ya lo veremos En fin, esta serie Es uno de los modos carrera que voy a acabar Pero va a ser el último de los tres, ¿vale? El primero fue el de Wolfsburgo, ya lo sabéis El segundo va a ser el del PSG Que le queda... ¿Qué le queda al PSG? Le quedan dos episodios, creo, al PSG Y... Y... ¿Dos episodios o uno? Cada dos, ¿no? Creo que le quedan dos, vaya No me ha caído mucho caso Pero creo que le quedan dos Y... Y... Nada, pues... Eh... Después irá este, ¿no? Será el tercero en acabar También estuve subiendo... No, no, no Iba a decir Estuve subiendo videos de la beta Sí, hace ya una semana Tiene el primer video de la beta Casi mil visitas, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que Lo habéis visto y todo eso Lo habéis compartido, supongo Y... Nada, a los nuevos del canal Pues el contenido básicamente este ¿No? Modo carrera Liga Master también Tuvisteis el domingo Tuvisteis el Liga Master de Madrid Y básicamente eso, ¿no? Ultimate Team también de vez en cuando My Club Pero eso con menos frecuencia Porque es que tampoco... Tampoco... Es que cuando lo subo Tampoco tiene un apoyo descomunal Se nota mucho cuando es un video Modo carrera y cuando no En fin Partido contra el Newcastle Tenemos tiempo de sobra Para descansar para Europa League Así que... Vamos de nuevo con el equipo titular Vamos de nuevo contra un equipo Recién ascendido Que juega en casa Y... Espero que ahora no perdamos ¿Vale? Espero que ahora no perdamos Vaya El Newcastle Del grande de Rafa Benítez Diamé Marca Diamé Marca Diamé Es que lo peor de todo Es que lo estaba viendo venir, tío Es que estaba viendo venir Que íbamos a perder Ha marcado el Newcastle Está ganando 1-0 el Newcastle Y me gustaría empatar el partido Al menos Pero no sé si va a ser posible No, 2-0 2-0, tío Me he enfrentado Dos recién ascendidos Los dos me han ganado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién es el tercero? Vamos a ir mirando ya ¿Quién es el tercero? Para saber en qué partido Vamos a perder En qué jornada En qué momento de la temporada Vamos a perder otro partido Sturridge aún nos ha calzado A las botas de marcar Pues... Me parece mal Creo que es el Sunderland El otro recién ascendido, ¿no? Diría que es el Sunderland, ¿eh? Ah, no Es el Norwich No, no Es el Norwich Es el Norwich, tío ¿Han subido los tres Que bajaron? Creo que sí, ¿eh? Creo que han subido Los tres que bajaron Bueno, da igual En Norwich He visto que eran en casa El partido Así que no nos perderemos Pero cuando nos toquen En el campo de Norwich Lo vamos a perder Es evidente Es que... Visto lo visto, tío Visto lo visto No sé Tío, la Premier La Premier es una locura, tío Hemos perdido Contra dos equipos Que acaban de ascender Y todo porque han jugado En casa Seguro que si hubiese jugado El partido de hoy en casa Ganó yo Pero como lo han jugado ellos Pues lo han ganado ellos Así es el FIFA Así es la Premier League Complicada Bastante, bastante Complicada Sin duda Y muy, muy random La Premier es la liga más random De todo el modo carrera Sin duda Es que sin duda, tío Jiménez ha subido a 55 Me parece bien Tenemos ahí Partido contra el Molde El Molde El FK Molde No sé dónde es, tío No tengo ni idea Me voy a callar ya Porque Es que no tengo ni idea Este equipo A ver, me suena de verlo Bastante en la Europa League Sobre todo aquí en modo carrera Pero es que no tengo ni idea De qué equipo es Sin mani no se acostumbra A la vida en el Inter de Milán Aquí en Leicester tampoco Aquí en Leicester tampoco La verdad La verdad es que no Porque no marcaba goles De hecho no sé si llegó A marcar algún gol Bueno Vamos a lo que vamos Vamos al partido contra el Molde El equipo titular Que debería estar bien Y está bien Y yo Que voy a poner el ventilador Porque es que me estoy muriendo de calor ¿Vale? Espero que no sea igual Que no se oiga en el vídeo Lo tengo apuntando para otro lado ¿Vale? Pero por lo menos Que mueva un poco el aire, tío Porque es que No puedo, no puedo De verdad, no puedo Llevo Llevo 6 minutos y medio Un poco más de 6 minutos y medio Y no puedo No puedo Tengo que ponerlo Es una necesidad, tío Bueno El molde El molde que viene de perder Contra Wolfsburgo Dos partidos Y uno contra el Feyenoord Vale, los partidos contra Wolfsburgo Serían de clasificación Para la Champions Y el del Feyenoord Sería ya de De los fases de grupos De la Europa League Marca Daniel Sturridge El primer gol No sé si de su temporada Supongo que sí Márez marca el segundo 0-2 Si esto Que no se nos puede escapar Oh, joder Marca Svensen Willen falla un penalti Ojo, ojo, ojo Que se está viniendo Se está viniendo Se está viniendo No, cortad eso Por favor Que no marquen Uf, uf, uf Uf, uf, uf Minuto 88 Amaría Svensen Eso podría haber sido Un gol de Svensen Y se podría haber liado Se podría haber liado bastante 1-2 Ganamos Se ha ido la conexión Me he dado cuenta Antes que He perdido la conexión Con los servidores de EA Pues, a ver Vamos a hacer una cosa ¿Qué cosa? Pues La cosa es Intentar recuperar la conexión Así que Voy a cortar, creo Creo que voy a cortar Voy a intentar conectarme otra vez Y ahora vuelvo Vale, esto yo creo Que se puede quedar así No, pues no se puede quedar así Porque está lesionado Sterling Bueno, ya vamos a No, ya vamos a Drinkwater y ya está Vale, pues nada Corto aquí Porque quiero Estar conectado a los servidores de EA Y ahora vuelvo Pues nada En un minuto Se va lo de probar Conexión a internet Coge El internet Que había dejado de coger Porque sí Y ya está ¿Veis? Ya está, en un momento Vale, pues Vamos a Continuar A ver Me tengo que Me tengo que hacer a la idea Que tengo que grabar Mínimo 21 minutos Sí Porque he perdido un minuto No he perdido más Vaya No he perdido más En hacer esto A ver Tema cantera Vamos a ver Ah, que está lleno Vale Está lleno Pero se podrá hacer limpieza ¿No? Porque este Harrison Collins No No eres demasiado bueno Harrison Collins Tyler Mason Pues tampoco ¿Qué quieres que te diga? Tampoco eres tú aquí Nada del otro mundo Max Bell Pues Pues más de lo mismo Es un poco Un poco flojito Pues vale Hemos hecho unos cuantos espacios Vamos a ver A quién podemos fichar Y Como digo Voy a dejar el ventilador más todavía ¿Vale? Para que se oiga menos todavía Si es que eso es posible Y Lo siento mucho Si se oye en el vídeo Pero es que Es que si no No puedo grabar Es que de verdad Tío Es que No Es que Que esto no es normal Tío Que es que estoy sin camiseta Incluso Tío Que es que no puedo Tío Que es que no puedo De verdad Es una maldita locura esto Sancho Guzmán Mente para el filial Y de momento De momento No vamos a fichar a nadie más Vamos a ver los otros A ver si hay alguno Mejor Y si no Pues nada Pues se deja espacio libre Que tampoco pasa nada Vale Pues Tito Cifuente Se parece buen jugador Y en alguno más No lo sé Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Eh ¿Me vais a traer algo en condiciones? No, no parece Pues nada Pues el siguiente El último El último es inglés ¿Verdad? Ahí están los ingleses a tope Vamos a ver Bueno Bueno Eso Eso de a tope Es discutible Es bastante discutible ¿Va a traer alguno bueno? 83 70 No ha traído ni uno solo bueno Ni uno solo bueno Joder Vaya tela Vaya tela Vaya tela chaval Bueno Vamos a avanzar Y vamos a ir al partido Contra el Sander A ver Podemos hacer el entrenamiento Antes del partido Así que lo vamos a hacer Y tanto que lo vamos a hacer Eh Parece ser que después de 6 partidos He visto por ahí Que Sturrich ha marcado Pues 6 partidos sin marcar Bueno Por lo menos se ha marcado ya ¿Vale? Por lo menos se ha marcado ya Vamos con el entrenamiento Wallace que Que no sube a 80 No me preguntéis por qué Y Jiménez que sube a 56 Vale Wallace ha quedado Está ahí al límite A ver si sube un poquito más Llega a 80 Y ya está 3 mensajes A ver que tenemos por aquí Informe sobre el filial Vamos a ver Vamos a ver Vale Este es el informe sobre el filial Y ya podemos echar a jugadores Sancho Guzmán Que apuntaba alto Pues se ha quedado muy bajo Valerio Barrios No sé quién era Si estaba ya aquí o no Pero se va a ir fuera también Pablo Vázquez se va a quedar Porque tiene 61 de media Si no lo echaba Sancho Quiroga Sancho Quiroga Lo siento mucho No Eh Ya está Pues ya está Los demás están bien todos Así que listo El siguiente periodo de traspaso Fernandinho No, no, no No te ofusques Cálmate un poco Y Ya verás como tienes minutos Que la Premier es muy bien Muy larga Y Y Hay momentos en los que te meten Tres partidos en una semana Y Y ahí va a hacer falta Fernandinho Y todos los suplentes Partido contra el Sunderland Si el equipo titular está bien Va a jugar Porque después viene un parón internacional Equipo titular ¿Cómo estáis? Si están bien Pues ya está Aquí es que Pues si está el equipo titular Tío ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a cambiar realmente? Le diste al Sunderland Jugamos en casa El Sunderland Viene de empatar Tres partidos Y pueden ser cuatro Pueden ser cuatro Esperemos que no Kazri falla un penalti Kazri falla un penalti Pero no, no, no ¿Por qué falla un penalti? ¿Por qué hacen un penalti Mis defensas? Marca Lenz ¿Pero qué está haciendo mi equipo, tío? Por favor ¿Queréis marcar un gol? ¿Qué es el Sunderland? Joder Joder ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tarjeta roja Bardi ¿Cómo estamos? Empatado 0 en el 87 Es que, tío ¿Para qué? ¿Para qué habréis dicho nada? He dicho Lleva tres empates Pueden ser cuatro Pues toma, cuatro Toma ahí, en la frente Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir porque nos queda otra Váyatela, tío Váyatela, tío No, en serio, en serio, tío Es que, parece que el juego lo hace por joderme, tío Parece que lo hace por joderme South Cross está lesionado Bueno, lo sacamos y llevamos a otro Llevamos, venga Venga, listo Váyatela, eh Váyatela, tío Es que digo Llevan tres empates y pueden ser cuatro Pues toma ahí Toma, en la frente ¿Podemos discutir mis salarios? Sí, lo podemos discutir Lucas Lucas no sé cuánto cobrará Pero la verdad es un jugador importante Y no me importaría subirle el sueldo Vaya ¿Es este? ¿O este es Luis? Este es Luis ¿Y dónde está Lucas? Hostias Que Lucas cobre menos que King Parece un poco Me parece un poco Un poco chungo Un poco chungo que Que Lucas Hernández cobre menos Que King Que es un jugador que no debería estar en el equipo Porque es transferible Y que Huth Bueno, Huth Sí que tiene más peso en el equipo O lo tenía al menos Cuando Cuando cogí el Leicester En fin Vamos a avanzar Tenemos partida contra Australia Creo que somos amistosos Así que Pues sin más Hombre, contra Australia No va a ser clasificación para nada Es evidente Vamos a ver El equipo Yo creo que se puede quedar así ¿No? Vamos a ver si puedo hacer algún cambio Pero yo creo que en principio no Eh, podría poner a Dele Alli De extremo izquierdo De hecho no es ninguna tontería Y lo voy a hacer Dele Alli va a jugar de extremo izquierdo Incluso Barclay No, no, da igual Dejo a Dele Alli allí Vale, pues Jugamos así Con la 4-3-3 Y ya está Vamos contra Australia A ver, contra Australia No vamos a poder comprobar realmente El potencia que tenemos Veremos ahora quién es el segundo rival Y a lo mejor contra ese segundo rival sí Pero contra Australia no Australia no tiene nivel Vamos a beber un poco de agua Que hace falta Bastante Vale Dos amarillas para los australianos En esta primera parte Y gol de Willsear Vale Voy a dar rápido porque total Eh, ha marcado Dele Alli Jugando de extremo Así que Bueno, ha sido Ha sido una buena idea Ponerlo ahí Vamos a A ver Dinamarca tampoco Contra Dinamarca tampoco Podemos comprobar realmente El potencial que tenemos Eh, de todas formas Todavía quedan más amistosos Antes del mundial Así que No va a ser Un problema Lucas ha renovado Y Eh Va a cobrar más Cosa que merece, eh Por otro lado No, no No estoy diciendo que no lo merezca Vaya Wallace V80 Ya era hora Jimenez Sube a 57 Y Lee También Lee de dónde ha salido Tío Qué nacionalidad tiene Lee Ese nombre es De asiático Como mínimo Alfie Lee A lo mejor no es asiático Eh A ver No tiene por qué ser El pobre chaval Pero Pero a ver Es Sí El apellido El apellido por lo menos Sí Después a lo mejor no es No es asiático ¿No? Pero Pero el apellido sí Dinamarca 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 Puede ser un inglés De padres asiáticos Por ejemplo Dinamarca y Inglaterra Me callo ya Y vamos al partido Dinamarca que ha ganado España Pues yo no sé si España Habrá ido con 43 suplentes O O si Dinamarca jugaba en casa Eh Tarjeta roja de Leali Y gol de Barclay Alguien me explica esto Tío Yo no entiendo estas cosas Tío Ahora me están beneficiando a mi No me voy a quejar Pero no lo entiendo Una cosa Una cosa no quita la otra Que Que me esté beneficiando No quita Que no lo entienda Porque es que no se entiende Y marca un segundo gol Tío Pues nada Pues ganamos 0-2 a Dinamarca Con un jugador menos Pues nada Pues ya está Ya está Ya está Y ahora que me vais a decir Jugador sancionado Que está sancionado Para el próximo amistoso O qué Creo que sí Lo peor de todo Es que creo que está sancionado Para el próximo amistoso Así funciona el FIFA Tío Así funciona el FIFA Se cree que los amistosos Internacionales son Una competición aparte Y si te sanciona un jugador En uno No puedes ponerlo en el siguiente Es increíble Es increíble esto Bardi está sancionado Para este partido Normal si le sacaron Una roja antes Como para no estarlo Musa tiene 82 de media Bardi Te vas al banquillo Tampoco es que estuviese Dando tú Bardi Aquí un rendimiento De la hostia Así que tampoco No me duele quitarte No me duele quitarte Para nada Y menos después Esa expulsión de antes Vamos a poner a Musa ahí Y a Bardi de suplente Y poco más La verdad Musa Pues bueno Musa poco a poco A base de goles Pues ha ido Ganándole el terreno Y Y la media La media también ha ido ganándosela Y ya la tiene ganada completamente Tenemos un partido Contra el Arsenal En el Emirates Bueno Pues Si sacamos un empate Sería la hostia Pero es poco probable Vamos allá Partido Partido Jornada 8 Jornada 8 Estamos por debajo De la mitad de la tabla Estamos muy mal La verdad La temporada está siendo Un desastre Hemos perdido Contra dos recién ascendidos Tampoco estamos ganando Equipos Como el Sunderland Pero es que ahora Le marcamos al Arsenal Tío Que irregular Es este juego Y esta liga Tío Esta liga es una locura Tío Estamos ganando Con gol de Sturridge Estamos ganando al Arsenal En el Emirates Con gol de Sturridge El Sunderland Estaba ganando el City Ha empatado Carzorla El City ha empatado también Y de momento 1-1 Vale Que acabe 1-1 No es un problema No, no, no Para nada Acabamos 1-1 Ganamos Ganamos Ganamos, digo Ja, ja, ja Ya me gustaría a mí haber ganado No, empatamos Empatamos Pero es como si fuese una victoria Los que sí han ganado Han sido los de Sunderland Tío Han ganado al City El Sunderland, tío A ver si va Era aquí un equipo fuerte Y me tengo que Y tengo que estar orgulloso De haberle sacado un empate No lo sé Ya lo veremos Según avance la temporada De momento en la Europa League Estamos muy bien ¿Vale? Estamos muy bien Con dos victorias Y ahora jugamos Contra el Feyeno Vamos a quitar de aquí a Wallace Vamos a quitar a Wallace Y vamos a poner Vamos a poner ¿A quién podemos poner? Tenemos a Vázquez Aquí del filial Podríamos ponerlo Tenemos a Vázquez Del filial Tenemos a Choudhury Podría poner a Choudhury ¿No? O a Borja Joder ¿Qué hace Borja Que no está entrenando? Borja Venga Entrena un poco Vale Pues entrena a Borja Y nosotros seguimos A lo nuestro ¿Y qué es lo nuestro? Pues no lo sé No me preguntéis No me preguntéis Porque no lo sé No tengo ni idea No sé No sé qué vamos a hacer aquí Mori sube a 60 El siguiente partido Es contra el Feyenoord Si es en casa Las posibilidades de ganar Son altas Si es fuera Pues se complica un poco más El Feyenoord es actual campeón De la liga holandesa Aquí en el FIFA No sé si Si habrá ganado la liga holandesa La primera temporada Pero la liga En la vida real sí Y habrá que ver Qué podemos hacer Fin de la sanción de Vardy Gracias mister Me decepciono estar desde el inicio Marte Y no eres un jugador titular Tú estás para Para rotar cuando haga falta Y ahora mismo no hace falta Pero va a hacerlo Va a hacerlo Los meses de noviembre y diciembre Va a empezar ahí A ver Tres partidos por semana Y ahí va a hacer falta Los suplentes más que nunca Partido contra Feyenoord Venga Y después de este Partido contra Feyenoord Va a hacer falta Van a hacer falta Los suplentes también Feyenoord Jugamos en casa Los titulares están listos Y Musa Pues Musa Musa ¿Estás listo para ser titular? Espero que sí Musa Porque antes ha jugado Y No sé Hemos empatado al menos Tío Hemos empatado al menos ¿Esto qué pasa? Que se queda pillado Vale, vale, vale Ya no se queda pillado Leicester Feyenoord El Feyenoord que ha empatado Los dos partidos Contra el Copenhague Y el Molde No es que esté muy bien El Feyenoord Vamos a ser sinceros Así que Lo aprovechamos Con un gol de Musa Musa, tío Musa es la clave Musa es la clave De este juego, tío Para Ultimate Team Para Modo Carrera Para lo que sea Musa es la clave De verdad Musa es la clave Marca un segundo gol Y creo que el cambio De Musa con Vardy Ha sido de los mejores De los mejores Que he hecho En este año Modo Carrera Minuto 70 de partido Estamos ganando 2 a 0 Y esto está Más que hecho Marca Daniel Sturridge Que ahora sí Está cogiendo el ritmo Está cogiendo el ritmo Está marcando goles Y me acabo de dar cuenta De que llevamos 22 minutos de grabación ¿Pero esto qué es, tío? Esto es una locura 2 décimos ¿Qué hace el City décimo Y el Chelsea un décimo Y el Arsenal el décimo cuarto? ¿Pero qué pasa en esta Premier? Madre mía ¿Qué está pasando en la Premier, tío? ¿Qué está pasando en la Premier? Ya tenemos ahí título del vídeo El United primero Vale, ahí está ahí bien Pero Crystal Palace segundo El Stock City tercero El Boru cuarto El Sunsi sexto Y el Newcastle recién ascendido octavo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en la Premier League? ¿Qué está pasando en la Premier? Ese va a ser el título del vídeo Ya lo sabéis Lo habréis visto al entrar Así que no sé qué estoy diciendo En fin, espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¿Va a salir algo? ¿Sale algo? ¿Sale algo? ¿No sabe nada? Pues nada Adiós ¡Gracias!